¿Sabías que el verano pasado una tortilla de patatas puso en jaque a toda la sanidad europea? Se generó una alerta sanitaria importantísima causada por toxinas producidas por una bacteria mortífera llamada Clostridium botulinum. ¿Te suena ese nombre? Seguro que no, ¿verdad? Pero si te digo la palabra botox seguro que te suena, ¿verdad? Esa sustancia tan de moda que se utiliza hoy en día para la estética y que también utilizan los médicos en pequeñas dosis para tratar algunos problemas de salud. Bueno, pues resulta que el botox está hecho de una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, la misma toxina que causó una importantísima intoxicación alimentaria en España el verano pasado. Si quieres saber más sobre esta bacteria con nombre de hechizo de Harry Potter y cómo nos puede afectar, quédate con nosotros hasta el final de este vídeo. ¡Comenzamos! En junio del año pasado saltaron todas las alarmas en Europa porque el Ministerio de Sanidad identificó varios casos de botulismo, una enfermedad grave causada por toxinas producidas por bacterias del género Clostridium que contaminan alimentos. Bueno, pues resulta que una famosa compañía española de productos alimenticios envasados, que no solo vende productos de su marca, sino que también produce para marcas blancas en los supermercados más importantes de todo el mundo, tenía una tortilla de patatas envasada que, de alguna u otra manera, no vamos a entrar en detalles, se había contaminado con esta bacteria y se había distribuido por todos lados. Las personas que habían consumido esta tortilla tuvieron que ser hospitalizadas e incluso algunos de ellos requirieron cuidados intensivos porque estuvieron al borde de la muerte. Habían contraído botulismo. ¿Pero qué es esto del botulismo y qué tiene que ver todo esto con la famosa sustancia que está tan de moda a nivel estético? Bueno, el botulismo es una enfermedad rara pero muy grave causada por una toxina que ataca los nervios del cuerpo y puede provocar parálisis e incluso la muerte. Es una intoxicación alimentaria que se produce por la ingesta de alimentos contaminados con la toxina botulínica, una sustancia producida por la bacteria antes mencionada llamada Clostridium botulino. Esta bacteria se encuentra de forma natural en el suelo o en el agua y puede formar esporas que resisten altas temperaturas y condiciones adversas. Si esas esporas germinan en un ambiente sin oxígeno, como puede ser una lata de conserva mal procesada, puede producir la toxina botulínica. Que es una de las sustancias más mortales que se conoce. Bueno, pues el botox está hecho con una toxina de la misma bacteria. Las inyecciones de botox funcionan debilitando y paralizando determinados músculos o bloqueando algunos nervios. Al paralizar y controlar ciertos nervios, en la medicina diestética se puede utilizar de forma controlada para por ejemplo la eliminación temporal de arrugas faciales, la sudoración severa de las axilas, la distonia cervical, el parpadeo incontrolable, el estrabismo, la migraña crónica o la vejiga imperactiva. Los efectos duran entre tres y cuatro meses y los efectos secundarios del botox, que son muy raros, tienen cierto parecido a los del botulismo. Pero volviendo al botulismo, éste se puede contraer de cuatro formas, te las describo brevemente. La primera es el botulismo alimentario, que es la más frecuente y es la que acabamos de describir arriba. Luego tenemos el botulismo infantil, que afecta a los bebés menores de un año que ingieren esta bacteria por comer alimentos no procesados, como por ejemplo comer miel. Luego está el botulismo por heridas, que se produce cuando la bacteria infecta una herida abierta y produce la toxina. Y el botulismo por inhalación, que es muy raro y se debe a la inhalación accidental o intencional de la toxina. Pero ¿qué síntomas tiene el botulismo? Los síntomas del botulismo suelen aparecer entre los 12 y 36 horas después de la ingestión de la toxina, aunque puede variar desde unas pocas horas hasta unos días. Los síntomas más comunes son visión doble o borrosa, párpados caídos, dificultad para hablar o tragar, boca seca, debilidad muscular que afecta a la cara, el cuello, las piernas y los brazos y la dificultad para respirar o insuficiencia respiratoria. Estos síntomas se deben a que la toxina botulímica bloquea la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos, provocando una parálisis flácida. Es importante tener en cuenta que el botulismo no afecta a la sensibilidad ni a la conciencia, por lo que la persona que está sufriendo el botulismo puede sentir miedo o angustia al no poder moverse o respirar. Y antes de pasar a cómo prevenir el botulismo, creo que es importante que entendáis que aunque este brote sucedió el año pasado, esto no quiere decir que no podamos tener otro brote en cualquier momento. Además, dejar muy claro que aunque esta vez fue en Europa, el botulismo puede darse en cualquier parte del planeta. Y ahora sí, vamos a ver cómo se previene esta enfermedad. El botulismo se puede prevenir siguiendo unas medidas de higiene y seguridad alimentaria, como por ejemplo cocinar bien los alimentos, evitar el consumo de alimentos enlatados o en conserva que estén abollados, oxidados o hinchados. Y teniendo mucho cuidado de dar alimentos no cocinados a bebés menores de un año. También se puede prevenir el botulismo por herida limpiando y desinfectando bien las heridas y las lesiones en la piel. Afortunadamente, hoy en día existe un tratamiento y una antitoxina que gracias a ella la mayoría de las personas con botulismo se recuperan. Hace 50 años, de cada 100 personas que contraían botulismo, morían 50. En la actualidad, con la antitoxina y el tratamiento médico adecuado, mueren menos de 5 personas de cada 100 por botulismo. El tratamiento del botulismo consiste en una administración de una antitoxina que neutraliza la toxina circulante en el organismo y en la asistencia respiratoria y el cuidado intensivo de la persona afectada. La antitoxina debe administrarse lo antes posible, preferiblemente dentro de las primeras 48 horas, para evitar que la toxina cause más daño a los nervios. Pero es importante tener en cuenta que la antitoxina no cura el daño ya causado, por lo que la recuperación puede ser lenta y requerir rehabilitación. En algunos casos se puede necesitar incluso cirugía para eliminar la fuerte infección. Y se pueden usar antibióticos para tratar el botulismo por herida. En resumen, el botulismo es una enfermedad muy grave que requiere atención médica inmediata. Aunque es poco común, su gravedad radica en la potencia de la toxina y la rapidez con la que puede afectar el organismo. La prevención es clave y se logra mediante prácticas adecuadas de manipulación y conservación de alimento. Conocer los síntomas y el tratamiento disponible es fundamental para actuar rápidamente ante una posible exposición a la toxina. Espero que este vídeo te haya servido para conocer más sobre el botulismo, una enfermedad que puede ser prevenida y tratada si se detecta a tiempo. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.